Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Se colocó la primera piedra de lo que será el auditorio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales Ubicado en la posta de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Michoacana El cual tendrá un costo de un millón ochocientos mil pesos Construido sobre una superficie de 182 metros cuadrados Y capacidad para más de 70 personas El auditorio se enmarca dentro del plan de diversas acciones propuestas Para el mejoramiento de la institución Todo lo que podamos hacer En estos tiempos complicados tiene que ser así Tiene que ser con concurrencia de recursos Con concurrencia de humanidades En este marco el director del IAF Celebró que se vaya a realizar en Morelia El VI Congreso Forestal Latinoamericano El 20 y 21 de octubre Los organizadores siempre murieron el respaldo Dijeron creemos en México, creemos en Michoacán Creemos en la Universidad Michoacana Durante el evento el director del instituto expuso una serie de requerimientos Como la necesidad de espacio para la construcción de invernaderos La revisión de las condiciones laborales de los empleados de la INIRENA Y del Centro Acuícola de Pátzcuaro, entre otras Para Quasar TV, Fátima Miranda